Los chips de cal es porque se ha puesto de moda ahora, se ha puesto de moda en Estados Unidos y yo he querido, digamos, hacer algo nuevo con la, digamos, la hoja de colo y así ha quedado y ha maridado perfectamente con el cóctel, también con el punto amargo que le ha dado, pues, oye, yo creo que ha salido muy bien.